¡Suscríbete al canal! el corazón siempre conmigo en el costado de la vida en tu nombre bien mío darte de estos momentos que no estoy perdido y a mí con tu amor este tiempo es un amigo te acuerdas de mi pasado en la cobre del olivo y 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